¿Cómo se te ocurrió que en Instagram, la red social donde la imagen es lo que predomina, que podías también compartir la lectura de la literatura a la audiencia, a tu comunidad? Yo arranqué en realidad sin mostrar la cara leyendo a través de IGTV, que queda grabado, es un vídeo que vos subís y un día, el año pasado, una amiga mía me dijo que empezáramos a ser vivos. Ahí le empecé como a perder un poco de miedo a esto de mostrar la cara y ahí arranqué con Te leo un rato, que es esa sección en la que leo a través de mí vivo a otras personas lecturas que hice durante el mes. Tengo una sección que es esta que decía de Te leo un rato, que es un vivo que hago una vez por mes, donde la gente se une pero a escuchar y después está dos secciones más que son Ponele Vos y Vení a Contar. Ponele Vos es una sección también de IGTV donde otros escritores independientes, autopublicados y de redes me contactan para que yo le ponga voz a sus textos y lo subo en ese formato. Y el otro que es Vení a Contar es un vivo, igual que Te leo un rato, donde escritores y lectores, no solo escritores, se unen a compartir lecturas tanto propias como de otros autores que les gustan.